Cambiamos ahora de tema porque hoy declaró por primera vez en el juicio por el encubrimiento del asesinato de María Marta García Belsunce, su cuñado Guillermo Bartoli se mostró arrepentido ante el tribunal, dijo que debía haber llevado a la víctima al médico en su camioneta y no esperar a que lleguen las ambulancias a nada lugar. Cuando entraba a los tribunales reiteró su inocencia. La verdad que creo que a lo largo del juicio ya se ha ido aclarando todo, creo que no se ha demostrado claramente que no mandamos a limpiar la escena del crimen, ni buscamos un certificado de función trucho, ni pusimos la hipótesis de un accidente, ni hicimos nada de todo lo que hice, ni ya hemos demostrado a lo largo de este juicio que somos inocentes. ¿Qué es entonces lo que le faltó leer a la fiscalía? Las otras hipótesis, por ejemplo, la de robo. ¿Esa hipótesis nunca se abonó, nunca se investigó a fondo? Nunca se investigó a fondo, hay una cámara que a las 16.29, de 15 cámaras, la cámara que cubre el perimetral de María Marta a las 16.29, se apaga y no se vuelve a prender. Ahora, nadie investigó quién apagó esa cámara. Esas cámaras se apagan desde la garita que controlan los guardias. Hubo gente que entró y que no salió. Hubo gente que dijo que no estaba dentro del club y estaba dentro del club y está tomado por las cámaras a la salida y que sale a las 7 de la tarde cuando dicen que se fueron a las 4 y media de la tarde. Entonces, la pucha, hay muchísimas cosas para investigar que un fiscal serio debería investigar.